Y buenas que tal, esto es amigo GrooterLight, reportándose para otro gameplay de Dead Island De hecho en la continuación de la anterior, este tipo de cajas es la que les decía Ve a mi unas más chicas del truco, me acuerdo que hay más misiones secundarias que faltan por explorar Donde me acuerdo que había una donde secuestraban a una persona, entonces tenías que ayudarla Y te decía, ay por aquí, en fin, es más misiones secundarias que estoy grabando aparte Entonces, bueno, voy a poner tanto pausa otra vez porque Porque creo que me voy a enfermar de gripa, en fin No encuentro la salida, no encuentro dónde está Por cierto, en la anterior nos mató un Brian Zombie, entonces si quieren ver la parte donde nos mató un Brian Zombie Estuvo bastante chistosa, bueno no estuvo chistoso, estuvo rara porque yo me había puesto en un lugar Y de repente me aviento un navajazo, o sea no me lo dio, me lo aventó Entonces bueno, pinche navajazo wey, me mató todo, me bajó toda la vida Y hasta me robó dos mil de dinero, esto es Brian de hoy Puta madre Y por eso yo aprendiendo con... No, 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 no Bájate No, no, no Estos hijos de su puta madre Si ves uno de estos hay que matarlos normalmente Porque si tú caes en un coche, por ejemplo si tú le tienes... Estás en un coche y le quieres por ejemplo hacer algo Y lo arrollas pues te va a explotar a ti y tú recibes todo el daño Literalmente recibiste todo el daño Otra madre Y ahora de al frente Ahí está Todavía falta otro Uy Lo siento mucho Brian Mira No mames Brian ¿Por qué no te mueres Brian? Ahí está Ya se murió No mames ¿Y el vato? El vato que se alocaba Y que según me iba a venir por mí Ok, uno para nivelar la presión Ay, vas tú otra vez No mames 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 ¿Por qué no puedo subir? No mames ¿Qué? No mames No mames No mames No mames Mientras intento sobrevivir a este pinche feo Horrible No mames No mames No mames No mames No mames No mames Estos son los que más me cagan Y de personal Ah no mami yo pensé que era eterno Me caga Ese tipo es una cagante Me desespera Porque es el que más me baja De hecho me baja menos que el pinche caníbal Que más adelante sale en la selva O los ahogados Bueno los ahogados más es cuestión de rodearlos Y tener mucho cuidado que no haya más zombies Esos son más o menos relativamente fáciles Los más castrosos son esos dos Ahí está No mames Eso es todo muy fácil No mames que pasa ahí No sé que pasa ahí No mames no mames no mames no mames no mames No mames no sé Me cagas tu pinche vato feo Deja ir cagomeando Muy bien tienes derecho a ser feo a ser feo ahí está y suicidas bueno ay no donde salen tantos zombies no mames de donde salieron no 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 bryan no no mames puta bryan y ahí viene la kimberley jiji jiji ay no mames no mames no mames kimberley cálmate muérete de donde aparecieron estos de locura que no estaban que pedo ya muérete neta eres bien cagante ahí está se supone que me debieron haber dado tejido de suicida pero por alguna razón no lo tienen que lo maté por aquí pero creo que ya no me lo soltó bueno vamos a usar el camino más rápido no sé de dónde salieron tantos zombies la verdad bueno decidete por aquí o por dónde si es por aquí mejor nos vamos de esta manera es que no entiendo de dónde salieron tantos zombies de la nada yo creo que es por la misión por eso Ni tampoco No, 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 no Su madre Hasta se me frunció Y Ahí está La neta, sí se me frunció bien feo ¿Y cómo quieres que pase, güey? No hay paso, o sea, no, no O sea, que yo quisiera Ay, no mames, así pasó Te juro que son De los peores enemigos De Disneyland, o sea, teóricamente Si no es bien O si no es un nivel alto Son muy violadores Ahí sí puedo matarlos Mira Ahí está Ahí está Uff Ya muérete Ahí está Ahora creo que Ya sé a dónde vamos Y si no me recuerdo Hay un suicida Un poquito más adelante Ahí está Y ahí viene Loquito Creo que ya me puedo bajar Hola, guapos Mira el cuchillo Del Brian Muy bien, zombie No mames No mames No mames Zombie No mames Guau, ¿tú de dónde saliste? Aquí hay mucho de diversión No recordaba que estuvieran tan perro Los zombies Y yo me quejaba Bueno, es que los de Deadline Están muy difíciles Es que es muy difícil Compararlos De hecho los zombies De Deadline Están muy difíciles La única diferencia Es que a la larga A la larga Se te hace más fácil Como vas adquiriendo habilidades En el ejemplo El de camuflaje Ya después te hace un paro tremendo Ahí está Muerto por jugar al alberga No mames No mames No mames No mames Aquí están llenos Los delincuentes Ah, mi favorito Amo cuando pasa eso Con un zombie O sea, no puedo explicarlo Pero me encanta Cuando un zombie Hace eso Hola zombie Ven aquí Uy, te quito un brazo Va, fue el otro Ah, ya se murió Ok, ya Nos matamos a todos Nos mandamos al infierno Ahí está Como que todavía falta Los cuantos diablos eran Ah Ok Hasta el parecer Todavía nos faltan No encontraron ningún vendedor Jejeje Aún Y no veo nada Ojalá ellos hubieran subido Esto de aquí arriba O sea Eso que utilizan Para evitar que te llegue La luz del sol Cuando conduces No me acuerdo Cómo se llama Es que la verdad No me acuerdo No me acuerdo Pero Te sirve mucho Y a veces trae un espejo Para cuando las mujeres Necesitan maquillarse O arreglarse En algunos casos Así Se pone que es el propósito Y no sé por qué Le detuve No, no, no No No, no No Mi madre Va a tener muchas babas mías Es que Esa gripe Creo que me quiere la gripe O sea Eso me pasa por Salir corriendo O caminando A altas horas de la noche Ya con el extremo frío Por capturar pokebots Pero no por tener legendarios Oh, 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 oh Y a veces me di cuenta Que a los dragona Los puedo bajar Con un pokémon tipo hada Y solo hay dos pokémones Tipo hada El kerefi Que es más fácil de conseguir O el El gilipo Que es normal hada Yo no creo que solamente Era normal Pero por alguna razón Le agregaron los hadas Yo creo que para No hacerlo tan Tan injusto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Jejeje Ahora creo que No estamos regresando Al inicio de la ciudad Sí Creo que sí No tengo ni puta idea ¿Dónde estamos? La silla va a cordar Y ahora Uy No mames No mames No mames No mames No Ahí usa el infierno Todos No mames No Lo detesto A todos Ustedes Uy Ahí está Ahí está Solo somos Tú y yo Nadie Te va a ayudar Amigo Ahí está Ya recordé Cómo matarlos Ya recordé Cómo matarlos Y ya tiempo Que no jugaba Era una impresión Nomás Me mataban Bastante rápido Y Solo nos queda Hacer la última Fuga Y ya quedó Cor looping Otra Ay no mames Cómo que hay otra No mames No mames J J J J A doble Pukete Osea A Y poquito Moven las direcciones Ahí está No mames Ahí quedó Otro zombie Creo que aquí Ya no hay suicidas Pero Pero Es bueno Matar otros zombies Ahí está Ahí está Ok, bueno, ya quedamos Ya nos despejamos un poco Después de tantos pinches zombies ahí Queriendome matar Pero mi conducir es bastante malo De hecho A ver si por aquí hay unos zombies Ahí está Ya más faltan los últimos de esta área Uy, ahí está Ahora los zombies no te siguen Creo que en esta zona no hay zombies Eh, olvídalo, si hay zombies Tururururu Tururururu Puta zombie, es tenaz, eh Ahí está Sí, vamos a ocuparla Ay, bendito carro Me acuerdo que el carro luego te hace el paro Por ejemplo, mira, ahorita le pegué Ahorita lo vuelvo a pegar Y se levanta y si me da tiempo de enrollarlo Ahí está Bendita sea El auto todoterreno Todoterreno, todoterreno, todo zombie De hecho sería el auto todo zombie Cruza cualquier tipo de zombie Excepto los suicidas Bueno, teóricamente sí está bien Pero tú te mueves de paso O sea, realmente es algo que no te conviene Al menos que seas un nivel muy alto Y te valga verga ¿Por qué? Porque un pinche suicida Ya es de un nivel alto Pues este Cuando eres un nivel alto Pues un suicida te la pelan Pero ahorita cuando llegas a la ciudad Obviamente no Te bajan un puterón de vida Y tú dices No mames ¿Por qué? Ok Bueno, creo que ahorita Termino esta misión Y si no mal recuerdo Me va a pedir Que me menciona De un supermercado Creo O algo así No, creo que voy a la No Voy a ir primero al supermercado Y después voy a la comisionaria A rescatar a la chava Creo que sí Ahorita lo vemos Voy a hablar con ella Ok Escucha, Laura, a esa chica de enferma que te decía, tiene un 104 de febrero, ella es deliriosa, creo que Bobby está intentando matarla La gente está empezando a panicar, ellos piensan que está infectada, ella es solo 10 años, y ellos quieren morir Mira, sé que estás haciendo lo mejor, hermanos, pero el tiempo está corriendo, cada minuto se puede Ok, ¿y ahora qué? No recuerdo exactamente lo que tengo que hacer Ok, me dicen que el tiempo se acaba, pero no recuerdo quién es el que me da la siguiente orden A ver, misión, habla con Joseph No sé quién es Joseph A ver, necesito vender algunas cosillas, estas no me sirven por ahora, menos tú, menos tú Pistolas, tengo que eliminar todas las pistolas, excepto las que tengo, y más adelante fijarme Porque esas me van a ayudar un montón Coctel molotov, bla 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 Creo que ya está Ok, vamos a hablar con Joseph No me acuerdo cuántos metros está, debe estar aquí Si me lo marca aquí Perdón por el micrófono, eh Realmente, por el micrófonazo más bien, porque no No era cuestión mía No es cuestión mía, pero no es cuestión mía Pero el nivel de agua tiene que ser creada antes, porque ahora mismo todo está desplazada Nosotros podemos ir a la construcción de la construcción y puedo mostrarles lo que y como, pero necesitas ayudarme No me muevo así rápido como me lo hiciste Necesito que me protegeré de esos demonios, ¿no? Ay, ¿a qué? Vamos a hacerlo Gracias Bueno, pues, vamos entonces Es que estoy checando el tiempo, yo creo que apenas nos da tiempo de llegar Tenemos que llegar, si es cierto, a las alcantarillas De las alcantarillas creo que llegamos a... Este... ¿Dónde llegamos? Creo que llegamos a... La antigua, este... Municipio, por así decirlo Ahorita se me dio Alcaldía Llegamos a la alcaldía Y de ahí nos piden unas pinches misiones Nos dicen dónde podemos conseguir comida Y bla, bla, bla De ahí, de la comida Ok, yo te sigo Si eres un zombie, yo me encargo Ok Ok Vamos Nada en especial Ya lo sé, ya lo sé Entonces sí, yo me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo de eso Entonces, quiero que de ahí Tenemos que ir a la de policía Porque se cuestraron Ajá De ahí nos tenemos que regresar a la pinche isla De la isla hay unos pedos Y nos dicen que ya podemos Tenemos que conseguir la manera de ir a la prisión Pero creo que para eso necesitamos ir a la selva Por no me acuerdo ¿Qué? No me acuerdo Porque no me acuerdo Puta zombie Puta Brian Déjame en paz Deja en paz a mi amigo Brian Bueno, no era el Brian Bueno, no era el Brian Pero hace rato me estaba siguiendo con su pinche cuchillo De antemano no me lo aventó Ahorita que lo pienso Porque si me lo aventaba Si me mataba Esos Que usted manda Sí, todavía tenemos un poco de tiempo Ya estamos al límite Porque estamos a los 20 Puta madre No me vas a dejar en paz Hasta que te mate ¿Verdad? Sí Ya sabía eso Ok Sigamos platicando Le voy a decir algo De los avericiosos De los comercios Si, ya me acordé de eso Eh Ahí está Ahora Lo que no recuerdo Creo que aquí no cruzábamos Porque estaba infectado de zombie Así que cruzábamos por el mercado Ahí está No Brian, no Ahí está Jejeje A dos Vámonos Ay, sí, sí Ya puedo agarrar items Vámonos Teóricamente Creo que el más fuerte De todas mis armas Es SISTI No Creo que sí Voy a ver Sí, bla, bla, bla Ya 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 Pinche zombie Dejete de meterse en mi camino Ahí está Jeje Bueno, la verdad es que conseguí un pinche batekin Ey Vámonos Y de seguro aquí sale más Ahí está Ahí está Ahí está A su madre Eso sí fue furia al instante Vámonos Es que me quedé de repente calladito Pero no manches Ya estamos pasando de tiempo No mames Ya Dejen de estar siguiendo Maldita sea Pinche Brian El chiste viejo Chistes viejos usados hoy Jejeje Como veinte veces Jejeje Ay, no Necesito Me da un monólogo Ok Creo que ya llegamos a la parte final Nos pide que vayamos a una pinche cantadilla No Puta madre No Vámonos 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 No quiero estar enfrentados a estos zombies para siempre Vámonos 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 Tú sabes Yo te sigo Tú corre Y yo te sigo Ahí está Te sigo todo 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 Creo que es todo Todo Hasta el final Y creo que por aquí Están las alcantarillas En fin Vamos con los saludos No olviden Darle like Comentar y compartir Por el canal Que es que Suscríbanse Para los que son nuevos Y lo que ya están suscritos Compartan videos Con amigos O redes sociales En fin Compartan Sí O sea Compartan Para que seamos más grandes Y tal vez después Regalemos algo de gol Todo depende De cómo estén las circunstancias Porque las cosas van cambiando En el canal En fin Un saludo especial Para mi amiga Sakura Kinomoto Que pues Isabela Te quiero mucho También También para Rosa y Cera Santiago Que ella la quiere mucho más Otro Otro para Eduardo Fernández Urbina Otro para Cris Martínez Chaboya Amigazo No te mencioné En el anterior Creo que no O sí Bueno En fin Otro para Francisco Vargas Que le manda saludos A su hermano Daniel y Sebastián Si no mal recuerdo Otro para Héctor André Miranda García Oye Tienen tiempo Que no había Héctor Otro para Nelson Palacio Otro para Armando Ramírez Otro para Altair Sol Otro para Ixel Perry Otro para Víctor Manuel Martínez Hernández Juárez Víctor Manuel Martínez No es cierto Es Víctor Manuel Hernández Juárez No sé por qué Dije Martínez Otro para Cris Ramírez O perdón Amigo Víctor También Cris Ramírez Otro para Alan Márquez Otro para Nelson de los Santos Aldape What? Y por último Para César Martínez Ahí está Nos vemos Y en el siguiente Tal vez Vamos a entrar A hacer cantarillas Aunque Quién sabe Cuando vuelvo a grabar Quizás grabo el martes O el gran martes El sábado Es que de manera Estoy bastante ocupado En fin Nos vemos Cuídense Hasta el próximo